La guerra es eterna Y tan inevitable como la tumba El viejo mundo, un cuerpo que se pudre por dentro Hay necios que quieren salvarlo Pero hoy seres que desean el advenimiento de una noche eterna Yo porto el saber de aquellos que ostentan ese poder Los poderosos condes vampiro de la estirpe von Karstein Manfred, mi señor, ha vuelto de nuevo de entre los muertos Marcha contra el hogar ancestral de los von Karstein El castillo Drakenhof Después de que yo le informara De que un maestro nigromante se había apropiado de la fortaleza Manfred debe reconquistar la antigua fortaleza Y destruir al usurpador O doblegarlo a su voluntad Manfred, mi señor, ha vuelto de nuevo 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 Gracias por ver el video.